Así es que tú me amigas Amigo, eres mi rival Yo la quiero a ella y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quieren y me necesitan Eso no me importa, pues por su cariño yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Y muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? De tu hoyo Ay, amor, mira cómo nos traes condenada Aunque no me quiere No le soy indiferente No es muy conveniente que pierdas tu tiempo Y busca otro amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? De tu hoyo Amigos y rivales tú y yo